A todos los maestros y las maestras de corazón A mi maestra, hoy es tu día, maestra bella, quiero cantar A mi maestro, hoy es tu día, maestro bello, te quiero cantar A mi maestra, de corazón, aquí le vengo a cantar Maestra bella, hoy es tu día, eres para mí una flor A mi maestro, de corazón, hoy le vengo aquí a cantar Maestro bello, hoy es tu día, eres para mí una flor A mi maestra, hoy es tu día, maestra bella, quiero cantar A mi maestro, hoy es tu día, maestro bello, te quiero cantar A mi maestra, hoy es tu día, maestro bello, te quiero cantar